Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos los diferentes ratios financieros. Matemáticamente, un ratio financiero se puede definir como la relación entre dos variables. En las empresas, los ratios se utilizan para saber cómo analizar un balance de situación. De esta forma, al relacionar dos variables del balance, podemos realizar un análisis y obtener cierta información sobre la situación financiera de la empresa, poniendo de manifiesto una buena o mala gestión. Aunque existen numerosos ratios financieros, los tres principales y más utilizados son el de tesorería, el de liquidez y el de garantía. El ratio de liquidez. Este ratio mide la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente o exigible a corto plazo. Es decir, nos muestra la capacidad que tiene la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo con los activos corrientes. Por tanto, el ratio de liquidez es igual al activo corriente entre el pasivo corriente. El resultado óptimo está entre 1,5 y 2. Si el ratio es inferior a 1, la empresa no puede pagar sus deudas a corto plazo con sus activos corrientes y por lo tanto estaría en una situación de suspensión de pagos. Un ratio por debajo de 1,5 también indica escasez de liquidez, ya que si no vendemos algunas existencias o tenemos problemas con los derechos de cobro, el riesgo de entrar en una suspensión de pagos seguiría presente. Por el contrario, un resultado mayor a 2 mostraría un exceso de liquidez. El ratio tesorería. Llamado también tesácido, mide la capacidad de la empresa para poder hacer frente a sus pagos inmediatos con el disponible y realizable. Para calcular este ratio tesorería, sumamos el disponible más el realizable y lo dividimos entre el pasivo corriente. Se consideran valores óptimos los comprendidos entre 0,75 y 1, es decir, que el realizable más el disponible han de cubrir aproximadamente las deudas a corto plazo. Si estuviera por debajo de 0,75 nos avisaría de un posible riesgo de carencia de efectivo para poder atender a los pagos más inmediatos. Por el contrario, si es mayor de 1, hay un exceso de liquidez y es probable que la empresa tenga activos improductivos a los que no les está secando un rendimiento económico. El ratio garantía-solvencia. Este ratio mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de todas sus deudas. Indica la garantía o seguridad que tienen los acreedores de cobrar sus deudas, tanto a corto como a largo plazo. Para calcular este ratio, tan solo tenemos que dividir el activo total entre el pasivo total. Es decir, la suma del activo no corriente más el activo corriente dividido entre la suma del pasivo no corriente más el pasivo corriente. El valor óptimo está en torno al 1,5 y 2. Si el ratio es menor que 1, la empresa está en situación de quiebra técnica, ya que ni aun vendiendo todos sus activos tendría suficiente para hacer frente a sus deudas. Un ratio inferior a 1,5 seguiría indicando problemas de solvencia y riesgo de quiebra. Y un ratio mayor a 2 nos indicaría un exceso de solvencia y un no aprovechamiento de las fuentes de financiación. Aparte de estos tres ratios principales, también en los exámenes pueden preguntar sobre otros tres más, que es necesario que sepáis cómo funcionan. El primero de ellos sería el ratio de disponibilidad o tesorería inmediata. Este ratio mide la capacidad de la empresa de pagar deudas a corto plazo, con el dinero disponible en caja o bancos. Es decir, mide la liquidez más inmediata. Para calcularlo es muy sencillo, ya que solo tenemos que dividir el disponible entre el pasivo corriente. El óptimo se encuentra entre 0,1 y 0,3. Un resultado mucho mayor a 0,3 significaría que hay exceso de liquidez en la caja, que se podría invertir y conseguir de él un rendimiento económico. Por el contrario, un valor inferior a 0,1 significa escasez de liquidez, lo que puede provocar problemas para hacer frente a los pagos más inmediatos. No obstante, este ratio va a depender mucho del tipo de empresa y de la velocidad en la que se cobra y se paga. El segundo sería el ratio de endeudamiento. Este ratio mide la proporción que existe entre la financiación ajena y los recursos propios, de forma que podremos saber si el montante de las deudas es el adecuado para la cuantía de los fondos propios que posee la empresa. Para calcularlo es muy fácil y tan solo tendríamos que dividir el pasivo entre la suma del patrimonio neto y el pasivo. Un valor óptimo se situaría entre 0,4 y 0,6, ya que un valor superior a 0,6 implica que la empresa está excesivamente endeudada, lo que le puede suponer problemas a largo plazo, ya que más del 60% de sus fondos son deudas. Por el contrario, un valor inferior a 0,4 supone que está poco endeudada y tal vez podría aprovechar un mayor nivel de deudas para hacer nuevas inversiones. El tercero y último sería el ratio de calidad de la deuda. Este ratio nos muestra la relación entre el pasivo corriente frente al pasivo total. Nos enseña por tanto el porcentaje de las deudas que tienen que ser pagadas a corto plazo. Para calcular este ratio, tan solo tenemos que dividir el pasivo corriente entre el pasivo total. Cuanto menor sea el valor de este ratio, significa que la deuda es de mejor calidad en lo que a plazos de devolución se refiere. Si son valores superiores a 0,5 es malo para la empresa, ya que tendría mucha deuda a pagar en menos de un año, lo que podría dar problemas para pagarla. Interpretación de los ratios financieros Una vez calculados los ratios, si detectamos un exceso o escasez de liquidez o de solvencia, estaremos en desequilibrio financiero y será necesario llevar a cabo algunas de las siguientes medidas correctoras. Si detectamos que la empresa tiene un exceso de liquidez, es decir, la empresa tiene un exceso de activos corrientes muy por encima de sus deudas a corto plazo, sería conveniente invertir el exceso en otros activos no corrientes para obtener una rentabilidad interesante. Si por el contrario detectamos un déficit de liquidez, la empresa puede tener problemas para hacer frente a sus pagos más inmediatos con sus activos corrientes. Algunas medidas que podría aplicar para solucionar este problema serían renegociar un aumento en el plazo de vencimiento de las deudas, pedir un préstamo a largo plazo para pagar la deuda a corto plazo y por último vender algunos activos no corrientes y cobrarlos en efectivo para así tener disponible. Por otro lado, si la empresa tiene un activo muy por encima del total de sus deudas, nos encontramos con un exceso de solvencia. Esto realmente no es un problema grave para la empresa, pero sí que es verdad que podría aceptar un mayor endeudamiento para así realizar inversiones con el objetivo de aumentar su rentabilidad. Si por el contrario detectamos un déficit de solvencia, la empresa tendría problemas para pagar todas sus deudas con sus activos. Esto sí que es un problema grave que puede llevar a la sociedad a la quiebra, por lo que dos medidas para solucionar este déficit de solvencia serían en primer lugar realizar una ampliación de capital con nuevas aportaciones de los socios y la segunda medida sería dar entrada como socios a acreedores de la entidad, transformando así el importe de su deuda en aportación al capital social con lo que el pasivo disminuye. Antes de despedirme comentar que en el siguiente vídeo calcularemos todos estos ratios financieros a partir del balance de situación de una empresa, por lo que si quieres verlo te lo dejo aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Con todo esto me despido por hoy, si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado te agradecería que te suscribas a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.